Esplatunear espaltanitos y espaltanitas Volvemos a la carga ¿Por qué estoy con ese arma que odio a muerte? Porque la he probado Y digo, ¿para qué lo voy a grabar? Así que eso y nada es lo mismo Soy lo peor, espaltano, de verdad Bueno, este combate No vale, es para que veáis el arma Para que veáis Que es totalmente incompatible conmigo Si consigo pintar Un cuadrado, ya me doy con un canto Si consigo apuntar y darle a alguien Ya, vamos, hago una fiesta Odio el rifle este de Franco Es que se me da muy mal Ay, por cierto, pone ahí que el escenario Es... Es que yo la lié, es que la lié en el otro vídeo Es que me hice un lío con los nombres En los escenarios, que no, que el tiburódromo es el nuevo Que es que solo me salió la torre y me luza Que es la del otro, claro, y es que el tiburódromo Es el nuevo Yo ya no me acuerdo ni que dije en el otro vídeo Pero sí que era el lié Pero no, ya está Tiburódromo, mola mogollón Menos cuando me matan No lo he probado todavía con el rodillo Solo lo he probado con... Bueno, porque en el anterior vídeo Si os acordáis Solo no salía el mismo escenario Que era la torre y me luza Que era un rollo verdadero Pero que conseguimos ganar las últimas partidas Yeah Ahora aquí Eh... Pues cuando tenga el rodillo Pues veré el escenario completo Si es que nos deja jugar Porque otra vez otro rollazo Para que encuentre partida Me ha echado el servidor otro par de veces Llevo otro ratito grande Para poder jugar Se me ha caído ya varias veces Y mi internet no es No, no, no Porque lo único que no me va Es el Splatoon Así que... ¿Por qué, Nintendo? ¿Por qué? Arregla tus servidores Que luego no los vas a cobrar por ellos Y funcionan... Muy mal Muy mal, muy mal Y que no me vaya a encontrar Ningún espaltanito Hay que ver Con todos los que repartí por el mundo Y que otra vez no vuelvan a tocar los helados ¿Dónde están los pastelitos? ¡Pastelitos, salid! Que os quiero comer ¡Wajaja! De verdad, otra vez ¿Y ahora qué le quería enseñar Los espaltanitos en otro Que acabo de jugar? ¡No! Encima con el arma perruna es esta ¡Wajaja! Bueno, hemos dicho Que esta partida no vale Porque con este arma Chilla de normal Soy en cero de izquierda Pues con esto... ¡Ah! Y ya por lo menos He aprendido a subirme A los cacharros esos Que antes me he caído Voy a hacerlo, voy a hacerlo Porque veáis que aprendí Tenía que convertirme en calamar Así que no me acordaba ¿Dónde están? A ver si lo veo Están los pitorritos estos Y las labias por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están mis pitorrin? ¡Uy! ¡Ay! Vale, ahora Tenía que convertirme en calamar Y sal... ¡No! Vale Y saltar ¡Bien! Ya me acordé como era ¡Yupi! ¡No soy tan inútil! ¡Yeah! A ver... ¿Conseguiré pintar? Podría ser la especialista Que todavía no sé cuál es Porque como antes Me han matado tantas veces Y la tiré a tuya Venga, vamos a lanzar con una bombita No te acerques ahí Falterito ¡Hala! ¡Hala! Ahora que tenía la especial Le he liado Y me han matado Bueno Don't worry Que no cunda el pánico Porque vamos ganando la partida No sé cómo Bueno, vamos ganando Eso es que mi equipo es bueno A ver Ah, voy a ir Alalala A ver Espérate 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 A ver ¿Me puedo pintar? Ahí Que este arma no es pa' pintar Este arma es un rollo de patatero pa' pintar Ah, que ahí hay uno ¿Dónde está? ¡No me mate! 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 ¡Mórete! 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 ¡No! ¡Hala! Se ha sobrevivido Y yo no le he matado Es que este arma es de lejos ¡Jolín! Que quiero enseñar a los espaltanos La especial Por lo menos Pase algo con este arma Porque no me la pienso Que volver a poner más Nunca más en la vida Jamás Venga, coge tinta Tira una bombita Pinta eso Es que esto es pa' pintar un coño A ver, venga, va Venga, rellénate Rellénate Ah, vamos Quiero jugar en modo historia Tengo muchas ganas De modo historia Y de esa morra también Venga, que ya está casi llena Vamos A ver ¿Qué hace esto? ZR Wow Se pone que pint No sé ni qué he hecho Paltano De verdad No sé ni qué he hecho Pero bueno Me cambio el arma ya La, 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 la Es que este se me da muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Pero hemos ganado, ¿no? Toma, toma Toma, toma Toma Oh yeah Oh yeah Aun con el arma perruna Hemos ganado Ya, sí Normal que me voy a dar el último Lo sé Pero lo remediaré con el rodillo Guajaja No, quiero cambiarme el arma Antes de nada Yeah, 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 yeah Ah, ¿dónde ir? A ver, este botón El más A ver Bien Rodillo, ven a mí I love you Luego cambio Luego me pongo las pistolas Va Para cambiar un poquillo Pero rodillo, ven a mí Te quiero mucho Vamos, Rodillo Vamos, Rodillo ¿Y eso qué es? El básico Cuando seas súper pro Y lo tengas chetado Se van a cagar Se van a cagar A ver, venga Que nos saca el otro escenario Que así lo hago con el rodillo Y lo veo Que antes me has sacado tanto Que no me ha dado tiempo Ni a salir de la base casi Qué lamentable La, 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 la Venga, carga Bueno, a ver ¿Qué comentario me habéis dejado Mientras? En el primer vídeo que subí Porque en otro vídeo Leí uno Bueno Adiós pastelitos No hay pastelitos Ala, mira Hay alguien que se llama celda Wow ¿Será chica? ¿Será chico? Chan, chan, chan Esto sí que es una duda Si te pones celda Otra vez Te Me encendo Que estoy grabando gameplay Para los espaldanos Ponte otro escenario Please Wow Qué gente De verdad, qué gente Ay Vamos Vamos Ya, por lo menos la base pinta Es que, que mira lo que pinta el rodillo Guau, que es mágico ¿Y las músicas qué? ¿Os molan las músicas de Splatoon 2 o qué? Yo las del uno No las tenía siempre En el ordenador Y me las escuchaba Un bollón de veces Este también Hay que bajarse el disco A ver, vamos Don Lila Vale, ya tengo la especial Este que era Ah, no me acuerdo Va si el Vale, vale, vale Yo me acuerdo cuál era la especial Vamos Vamos, que ya voy Si no me matan Si no me matan Si no me matan Me mato yo No pasa nada Ah De verdad Faltino, que te están viendo Tu fan, hombre Venga, vamos a recargarlo Va Muérete, muérete, muérete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será asqueroso? No, no me matan No, que me iba a convertir en calamar Para salir por detrás Conseguiré recargarle especial En algún momento Chararín Chararán Misterios de Splatoon Cuando juego yo Ay, que me he sentido Pues En agua Venga, va Recuperando territorio Recuperando Vamos Adiós al verde Recarga, recarga, recarga Aquí el verde Espera Recarga, recarga Verde Vamos Ahí, está mucho verde Ahí Aquí Por aquí Por aquí Uy, que están explorando Por algún lado Vienen por arriba Espera, espera Aquí hay uno Ay, que tengo tinta Para salir, espera Ay Sí, hombre ¿Qué tal esto, hombre? Me encapo por ahí Ay, que casi Ay, la especial Bueno, me va a servir Para pintar un poco Vamos Vamos, vamos No, no, no Viene por atrás No No Ay, corre, corre Mándame ahí Mándame ahí Corre, corre 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 Que quedan 30 segundos Que vamos a perder al final Que íbamos cagando Corre Mata a ese Yo sigo pintando Corre, corre, corre Me quedo sin tinta Corre Ah Sin tinta Corre, corre, corre Corre, corre Vamos 10 9 8 7 Toma, he matado a uno Yeah No sé cómo Porque no me voy mirando Ay, todo sin tinta No, no, no Que no me mate Que no me mate Que no me mate Ay, corre un poco más Corre Espaltanos Qué estrés Qué estrés Estrés máximo Qué Fue, hemos perdido Lo sabía Con lo Que me he forzado yo Hombre Y llevaba el rodillo Con el rodillo No se puede perder Eh, no he quedado tan mal Eh, eh Es que mira los otros Es que seguro que no han pintado nada Inútiles He pintado 400 Ya Venga, otro combate Pero, porfa Sácame el otro escenario Va Que no quiero enseñar Espaltanos ¿Vosotros acordáis Que en el 1 Cada vez que terminaba la partida Salía lo que había pintado cada uno? ¿A que aquí no? Pues yo te hice gato Y no lo he visto Solo te pones lo que has pintado tú ¿Y los otros qué? Si en las estadísticas pones Los que han matado Y lo otro que era Ah, y la peza que no sale especial Pero La pintura que han tirado No, eh ¿Por qué? ¿Por qué lo han quitado? ¿Por qué no sale? ¿Dónde está? Yo no lo sé Yo no lo he visto Pero yo quiero saber Lo que ¡No! Pero La consola ¿Ahora se me ha muerto la consola? Espaltanos Para que veáis Llevo una tarde Llevo una tarde Cuando no se cae el servidor Se calienta la consola A ver Voy a tocarla ¡Fua! Está hirviendísimo De verdad De la buena Che que este juego Para jugar portátil Que ahí se me muere de calor Y eso que estoy con el aire acondicionado Venga, va Cárgame el nuevo escenario Va Pero si podéis que la consola está súper ardiendo Está súper caliente Y no en el buen sentido Venga, a ver Nuevo escenario Nuevo escenario Venga, a cruzar todos los muñoncitos y los deditos Va Que queremos un nuevo escenario Que los espantanitos lo quieren ver Nuevo escenario Ala ¿Cómo se llama ese? ¿Aquí pone en el segundo? ¿Aquí pone? Anda Que me acabo de enterar De que ahí se sabe Si son chatos o chatas Pero seré tonto Se me pasa por no leer nunca Claro La que no se sabe el nombre Es una guerrera O al menos lleva Lleva el avatar de Inclinquita Guerrero y experto Chato, chato Es que no me he pasado por no leer Como siempre Está faltando O sea, hay que leer Que si no luego os pasa Lo que os pasa a mí Voy siempre con las prisas Y eso que estamos aquí En la pantalla de carga Que prisa ninguna Ay, qué suplicio Ay, Nintendo Cómo me hagas pagar por esto Verás Verás Qué felice te voy a dar Ostres Estoy leyendo mis comentarios De los vídeos Y dice uno Pelo becares Que se puede crear un grupo Para jugar con los espaltanos Y me acabo de enterar ¿Y eso cómo se hace? Voy a responderle Voy a decirle Que me diga cómo Para hacerlo A ver Ya le he contestado A ver si me contesta Ahora miro Ahora cuando deje de grabar Miro Y que no nos va a salir Nuevo escenario Espaltano Que cada vez que grabo No sale ¿Pero esto qué es? Bueno, pero vamos a dejar El pabellón muy alto Porque con el rodillo No podemos perder ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estáis oyendo equipo? No, no me oye Pero no tenemos micros ¿Qué está? ¿Cómo por qué no tiene micros de serie? Menos mal Menos mal Que la semana que viene Comemos juego completo Tendremos micros Y tendremos de todo Y tendremos espaltanitos Para jugar Porque quiero jugar Ya con gente Que conozca Y con amiguitos Que mola más Ay, que no tengo tinta No tengo tinta Y me viene uno por ahí Ay, espera, espera Que me voy nervioso Vamos Ahí, quítale su territorio Perruno Lila, fuera Fuera, fuera, lila Fuera No queremos los lilas Ahora nos gusta Con los verdes de mocos Antes, no Pero ahora sí Verdes de mocos Ah Vale, activado A ver ¿Dónde activo esto? ¿Dónde hay mucho lila? Por allí Toma No Me han matado a mí Jolín No me han dejado disfrutar De la victoria Ni saca la especial Madre mía Que se la han matado A ver ¿Dónde están masagrando A mi equipo? Venid Venid Calamarsitos Que os vais a enterar Ah No Yo no me quiero enterar Pero vosotros sí Vale Yo te lo he capturado Ah No te entiendo Casi Ay, 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 ay Se me acaba Se me acaba Bien Vale Ah No tengo Ah Muérete No, no me mates a mí Así porque Carga de rodillo Venga, vamos Vamos Que esta victoria es nuestra Tiene que ser nuestra ¿Qué? Quiero ir ahí Sácame Corre Ah 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 Pero no me ha dado tiempo Ni a nacer Eso es cruel Muy cruel Muy cruel Venga, va Acácame aquí Con mi compi Con ese compi Go, go, go No me matéis Dejadme respirar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, compi A por ellos Recargo, recargo, recargo No, no, no Ay, que me he atascado No Ah, ah Verde, verde Ah Me he quedado atascado No me lo leas, verde Ostris Ostris Que chunga está la cosa ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Allí Corre, corre, compi Corre Corre Vamos Uy, yo casi me caigo el agua Va, venga, por aquí Sí, va Venga, le quitamos el lila Vamos Corre, que no se me gaste la tinta Vamos Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Corre, que no me quede la tinta Ya ¿Qué? Ay ¿Qué? Hemos perdido Hemos perdido No, pli Pues no sé qué decirte Oh, sí Toma, 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 toma Toma Ha estado ahí la cosa, eh Pero toma Toma, toma, toma Partida acá Jolín, pero ¿por qué no sale el nuevo? ¿Qué he sido el último yo? Mentira Exijo un recuento Exijo un recuento Vaya tela Quiero otro combate No, one moment Vamos a ver si encuentro lo de los amigos A ver Me ha contestado el que me lo ha dicho en YouTube A ver Dice Creo que es en plan Cuando buscas al principio Vas arriba Y puedes invitar Pero tienes que salir Buscar de nuevo A ver, lo habéis Tras de algo Porque yo, a ver Salgo Me sale lo mismo Pero estoy en la versión americana Contéstame, pli Solo hice otro Vale, pero todas las versiones son iguales Da igual A ver Para empezar a jugar Pues si es lo mismo Podríais darle del botón No, vamos a ver Team Tartar Sí, sí Mucho vacilaje Luego no hay manera de encontrarlo en las partidas Team Helado a for the win A ver Esto es solo para probar Que hay que darle arriba ¿A dónde? ¿Arriba a dónde? Ah Que estaba escondido A ver Ala, que están completos Espera, espera, espera ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ya, no Era por probar Vale Crear sala ¿Y ahora qué? No quiero clave Sin clave, va Vale ¿Y ahora qué? ¿Y cómo se me manonía a mí? Este experimento Te voy a hacerlo de otra manera A ver Bueno, ya sé lo que voy a hacer Sí Abandono este Espera, one moment One moment Ya sé lo que voy a hacer Espaltanitos Llevamos un montón de rato de vídeo Así que Así que Así que Así que Claro Termino con otra partida Y ahora en el siguiente vídeo Voy a probar los equipos ¿Vale? Voy a hablar con los espaltanitos A ver quién hay para hacer un equipo Que todavía nos queda una hora de juego Va La última batalla Pero ya me he visto que es ahí Ay, ¿qué he hecho? Me he equivocado Me he equivocado No Quería ir directo a una partida A ver si nos sale el nuevo escenario De una vez Pero va a ser que no A ver si nos sale el nuevo escenario Vamos Vale, pero ya sabemos dónde es Lo de los grupos Vale Vale, aquí Sí, venga, va Corre, corre, corre A ver si sale el nuevo escenario La última partida Vamos a hacer corta este vídeo Y empezar el otro Voy a contestarle Vientra Lo ha dicho Pello Becares Vale, voy a contestarle Ah, venga, empieza Estoy diciendo Que nos tenemos que agregar A ver si hablo con los demás Paltanitos Que tengo por ahí Por Twitter Y hacemos una partida juntos Si es que están Que estarán topiciando Seguro que ni me leerán Venga, busca partida Venga 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 Qué rollo, eh Bueno, yo le voy a decir Que me dé su código Y mientras lo agrego A ver Le voy a decir Dame tu código Nos agregamos Y a la siguiente Que grabe Pues a ver si podemos jugar Jolín, eh Qué rollo Esperar Mucho rollo Total, para que me vuelva a salir Y la torre merluza Jolín Venga, vamos Jolín, otra vez helados Bueno, pues contra helados ¿Qué le vamos a hacer? No hay tartas No hay tartas Espaltanos Mira, el nuevo escenario Bien, bien, bien Tiburódromo Vamos allá Vamos al lío Una palera A ver Que antes de a mí no me dio tiempo Ni he llegado hasta el final No he visto nada Uy, que no lo voy a intentar Ay, que me voy a matar No explote, no explote Ah, ¿Quién me está tirando la bomba? Ah, mala gente Tengo que subir Tengo que subir Y arreglar el estropecio ese Que me ha hecho ahí Ah Ah Ah, que viene Ah, me ha matado Que tramporro Lo veía venir Pero tenía esperanza De matarlo yo Venga, va, va, va Vamos a llegar hasta el otro punto Al escenario, va Mira este, mira este Al lado, campo de fuerza Y voy y me meto Y voy y me meto Que soy tonto Que soy tonto No hace falta que me lo digáis En vuestras casas Si me Los team Me está llegando Y lo sé yo también A ver, esto está pintado Vamos a poner azul Va, por aquí Venga, esto está sin pintar Vamos, espaltino Tú puedes Vamos, vamos Que me he leído sin tinta Claro, como no lo habéis Alá Alá Que me había matado Mientras que estaba recargando Otra vez Será Será cruel Vamos a arreglar esto Venga Otra vez azul Tigo azul Verde Verde moquillo ¿Qué azul o el lila? Yo voy a tener que color A ver Por aquí Ah Ah, la tinta Espaltanos Es que no me avisáis No me decís Corre Recarga Que no te queda tinta Y me se me olvida Toma He aplastado a ese Con la especial Vamos Cargando tinta Y escapándome de ese Que viene a por mí Se va a enterar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere Muere Alá Me ha matado a mí No puede ser No puede ser Que asqueroso Que asqueroso A ver ¿Por dónde vamos? ¿Qué queda por aquí por pintar? Vale, mándame Alá, que me matan Mándame con ese compi Corre, corre, corre A ver Vamos Pinta todo eso Ah, como que vienes por ahí arriba ¿No? Espera, espera, espera Muérete Toma, que lo he matado yo Ole, ole, ole Para por donde hay No tengo tinta No tengo tinta Bombita para allá Bombita Tengo tinta Tinta, tinta Bombita para allá Y Venga, que esto hay que ponerlo verde Que el verde es más morón Y muérete ¡Oh, oh, oh! Vamos, recarga Corre, 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 corre 6 segundos para pintar ¿Qué? No es esto Esto Y eso también Bueno, casi Toma ya ¡Wow! ¡Qué súper paliza les hemos dado! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Toma Toma el rodillo Mola mil Toma 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 ¿Qué? ¿He sido el último? Con lo bien que lo he hecho Vosotros sabéis que lo he hecho súper bien Y yo también Bueno, va Voy a ver si en el siguiente vídeo Encuentro espaltanitos que estén jugando Y que lo pueda agregar, ¿vale? Y si no, pues volveré a jugar a ver que no sale Ok, y cambio de arma y todo eso, ¿vale? ¡Ya! Hasta el siguiente vídeo Espaltanitos Y espaltanitas ¡Ostri, ostri, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!